por favor se asemeja no estoy diciendo que se asemeja a las características esta cantidad usted y su esposa en el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito personal de la seccional de investigación criminal si en las últimas horas logró la detención de tres personas por los delitos de porte ilegal de armas estupefacientes y receptación los aprendidos fueron identificados como ramiro de la cruz cortés de 32 años siomara caballero amaya de 31 años y sofanor blandón vega de 51 años a quienes se les halló en su poder un revólver calibre 38 de fabricación artesanal una escopeta calibre 16 de fabricación artesanal cinco cartuchos calibre 16 mil gramos de marihuana 102 dosis de marihuana y dos celulares con los gmail borrados estas personas eran las encargadas del almacenamiento y comercialización de los estupefacientes en el sector especialmente en los paraderos de vehículos de carga pesada es de anotar que estas personas están involucradas en cinco hurtos en la modalidad de atraco a mano armada en contra de transportadores de carga en el tramo vial de chiriguaná curumaní por lo anterior se les hace saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la uri donde deberán responder por el hecho anteriormente señalados y dejados a disposición de la fiscalía y y ven, toma el papel que esta aqui ponla ahí, que nos toma la foto cual papel? mira, agrávala ahí, donde lo metieron ay, mucho gusto ay, dios mio, que van a estar tan grande tan en busca, grande ponla ahí donde están acá pómela ahí pómela ahí tú no estabas pendiente negro yo no estoy allá, dentro con ellos y no cogieron para acá, que entró el soldado ¿Por qué quisieron hacer esa maldad? Ay Señor Jesús, ¿por qué hacen esta maldad ustedes? ¡Suscríbete al canal!